5, 4, 3, 2... Domi, Domi, ¿estamos al aire? Ah, perdón, perdón. Muy buenas noches mis televidentes de Timbuktu. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, una de las ramas de la ética, la bioética, ya que quien sepa yo le pido de favor que nos comente en nuestras páginas oficiales de noticieros Timbuktu o en mi Facebook y Twitter como Domingo Azcuy. Así que yo espero sus comentarios en un momento y vamos a unos cortes comerciales y regresamos. ¡Corte! ¡Al aire!